También apagamos todas las cámaras y se pone el pin a Aurelio y a Azucena. Bueno, Azucena, ¿tuve esta ocasión de mirar algo acerca de la hipnosis? ¿Aló? No, no le escuché. Bueno, ¿con quién hablaste? ¿Con quién obtuviste esta cita? Ah, con Gloria Cosío, mi tía. Con tu tía Gloria Cosío. Ella te puso a mirar algo de hipnosis. ¿Algo no? Sí, vi en el YouTube. Listo. Pues yo te voy a hacer algunas preguntas para yo formarme una idea mejor. ¿Qué nombre tienes? Azucena Ruth. Azucena Ruth. ¿Edad? ¿Cuántos años? 61. ¿Vives en Lima? Sí. ¿A qué te dedicas? Bueno, hoy independiente. Estoy haciendo artesanía, unos cuadros de flores secas. Trabajo con cartulina, ¿no? Haciendo cuadros. Porque antes trabajaba en oficina, pero por mi salud dejé de trabajar. Listo. ¿Qué paisaje te gusta? El mar. La, la, el parque. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Félix Cosío Lengua. Félix. ¿Está viva? No, ha fallecido. ¿Cómo llama tu mamá? Delia. ¿Vive? No, ha fallecido también. ¿Tú vives con quién? Ahorita sola. Tengo una hija, pero se casó. ¿Cómo llama tu hija? Ingrid Luz ha cogido. Ingrid. Sí, Ingrid. Se casó. O sea, que solo tienes una hija. Sí, tengo una hija nada más. ¿Y qué te pasó con el papá de tu hija? ¿Te salió el Zoom? No, yo te estoy viendo. Ah, ya. Con el papá de mi hija tuve problemas en que él no quería que tenga mi hija. Quería que al borde me llevó a un doctor, pero el doctor vería mi rostro, no sé, y me dijo de que si yo quería hacerlo, le dije que no. Bueno. ¿Cómo llama él? Sin apellido. Jorge. Él ya falleció también. Hace dos años. Listo. Quería que ya abortara. Y tú, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Mi salud. Mi salud. ¿Y qué le pasa a tu salud? Porque yo también tengo mi salud y yo no la quiero cambiar. No, o sea, mi salud está deteriorada. Tengo muchas enfermedades. Muchas, ¿cómo cuáles? Relacionadas a los huesos. Artritis. Bueno, artrosis, osteoporosis. O sea, huesos. Sí, huesos. Entonces, problema en los huesos, en el esqueleto. Sí. Y no es grave. Aurelio, ¿usted por qué sabe que no es grave? Si eso fuera grave, ya se hubiera muerto. Aurelio, ¿estás seguro? Sí, seguro. Problemas huesos. ¿Qué más estás dispuesta a cambiar hoy? Solo dolores. Ah, entonces, dolores. Dolores en los huesos. Dolores fuertes. Dolores fuertes. Me han operado. Me caí hace más o menos año y medio. Y tengo una prótesis en la cadera. Bueno, mucha gente tiene prótesis en la cadera. Sí. También en la rodilla. Tengo una prótesis. Pero, ¿qué le pasa? Porque una amiga mía, Disney Pulgarín, tenía dos prótesis en las rodillas y le iba muy bien. Mi abuela, Clementina, tuvo prótesis en la cadera. Así que te afecta a ti, ¿qué hay? El dolor. Dolor, listo. Muy fuerte. Dolores. Y no puedo caminar bien, ¿no? ¿Y qué llamas tú caminar bien? O sea, arraso el pie para poder caminar y tengo una silla que ando con la silla. No, 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 no puedo caminar cuadras porque me duele y me puedo caer. No tengo estabilidad. ¿Y para qué no está caminar cuadras? Yo estoy aliviado y yo no es que camine cuadras, pues, por lo menos todos los días, ocasionalmente. Y más usted que dice que tiene problemas en los huesos, que necesidad tiene que caminar cuadras. Porque mi negocio es para entregar productos, ¿no? ¿Y lo entrega usted? Y a veces, claro, a veces aceptan delivery, cuando es en lince no aceptan delivery, me dicen, puedes traerlo a mi casa y yo los llevo, ¿no? Porque tengo el coche, o sea, de discapacitados, pero me gustaría caminar. Ah, no, pero un momento, entonces tiene coche y sí puede ir a donde él quiere ir. Sí, claro, con eso no... Imagina, hay tanta gente que no puede caminar y no tiene coche. ¿Y usted qué sí puede caminar y tiene coche? Ah, sí, cierto. Sí, ¿qué más te está afectando? Bueno, este, ¿cómo se llaman los problemas que tengo con mi hija? Tengo problemas con mi hija, eso sí es importante. Porque eso sí depende de usted cambiarlo, lo otro no. Tengo problemas con mi hija. ¿Qué tipo de problemas? Eh, por ejemplo, ella a veces, este, se comporta mal en el aspecto de que, ¿por qué no le dio un hogar, no? Ella se comporta mal porque te reclama que, ¿por qué no le diste un hogar? Y eso es portarse mal. Si toda hija quiere tener un papá, una mamá, un hogar. Claro, ajá. Entonces, ¿no es comportarse mal? Es que ahora ella a veces me llama, a veces no me llaman, ¿no? Como que se ha ocurrido de mi enfermedad. Porque de chica ella ha estado viendo, ¿no? O sea, ella era como que la que me tenía que cuidar, ¿no? Me tenía que cuidar como así. Porque hay veces no podía caminar y me dolía mucho la rodilla, ¿no? Entonces me tenía que apoyar donde ella. Después que me operaron, ya caminaba un poco mejor. Para que te den cuenta que tu hija tiene que hacer su vida. Su hija no tiene por qué convertirse en lazarillo. Porque entonces le arruinaron el resto de la vida a ella también. No, por eso ella cuando se casó me dijo que se iba a ir y ya lo acepté. No me dolió, pero lo acepté. Y eso que no llama es normal. Yo tengo tres hijos y a veces no me llaman. ¿Los tengo que llamar yo? No, yo la llamo también. Entonces no hay ningún problema. Es de que haya teléfono con que comunicarse no hay problema. Pero que te reclame que no le diste un hogar, eso no es portarse mal. Listo, ¿qué más estás dispuesta a cambiar? Bueno, tengo problemas en mi casa por lo que acumulo cosas que no necesito, que los guardo, los guardo. Eso para mí está mal. Sí, es cierto. Yo lo sé, pero me cuesta deprenderme de algo. Pero tengo buenas noticias. Tranquila que dentro de 29 años unas personas van a entrar a tu casa y van a sacar todo eso para la basura. Dentro de 29 años. O lo saca usted ya o lo sacan a las personas, quien ni quiera la va a conocer. O pone un almacén, un título afuera que diga Anticuaria, vendemos cosas viejas. Y le saca buen dinero a eso. Listo, entonces usted está dispuesta a cambiar eso. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, también me choco con hombres que son, ¿cómo se llama? Mujer y egos. Porras, porras, porras. Hombre, te contigo, entonces me choco con hombres y mujer y egos. Y entonces, ¿con qué tipo de hombres quiere chocarse? Mentirosos. Mentirosos. Hombres buenos que sepan valorarme, ¿no? ¿Y usted lo valora a ellos? Claro. Yo soy muy leal a la persona cuando amo, pero me choco con personas que no, que no sé, o sea, no brindan el mismo amor que yo los doy, ¿no? O sea, mentirosos. No brindan el amor que yo les doy. O sea, que tú estás haciendo un truque, un negocio de amor. Yo te doy, tú me das. No, es que lo que pasa es que yo deseo que la persona, como yo le doy amor, también que me dé amor, pues yo soy, como se dice, entregando todos mis sentimientos. Y no creo que la persona sea desleal conmigo, si yo soy leal a esa persona, a mis sentimientos. El ser humano es muy complejo. Y a los 60 años sí que es complejo uno ya. O sea, que el hombre con el que te chocas ya tiene 60 años. Y ya trae sus resabios, y trae sus defectos, y trae sus cualidades. Eso es como querer armar un rompecabezas con fichas de dos cajas distintas. De dos cosas diferentes. Sí, puede que alguna ficha más o menos le encaje, pero la otra no. Si a veces no encuentro una ficha, del mismo rompecabezas. Yo le hago una pregunta a usted bien sencilla. ¿Usted se entiende a usted misma? Entonces, ¿cómo quiere que un desconocido la entienda a usted? A veces no me entiendo, pues no, pocas veces, pero sí, soy sincera, ¿no? Entonces, hay que entender que el otro tiene defectos, que tiene algunas cualidades. Pero perfecto no lo va a encontrar. Mi mamá no hizo sino dos perfectos, a mi hermano y a mí. Y ya después botó el molde, lo tiró. Claro, es que no, yo no me creo perfecta, no soy perfecta. Todos cometemos errores, todos cometemos, todos, pero, o sea, los errores que cometen más la persona, a mí lo que más me duele es que una persona sea infiel o mentirosa. Me duele que sea infiel o mentiroso. Y mentiroso. Listo. Ahora miramos que tienes que aprender de eso. ¿Qué más estás dispuesta a cambiar hoy? Mi forma de ser a veces soy impulsiva. Impulsiva. ¿Eres enojona? No, poco. Hay veces, ¿no? Si es que hay motivos, pero no, trato de no. Salgo a la calle con buenas vibras, ¿no? O sea, trato de ser positiva. ¿Lo trata o lo es? Porque mi abuelo decía, si estás tratando es porque no lo eres. Es que a veces uno tiene su carácter o algo, por ejemplo, yo voy por la pista, voy por la vereda, y los carros están mal estacionados, metidos, y no puedo pasar, no puedo pasar, y tengo que pasar por la pista, porque nadie se hace responsable de su carro en ese momento, cuando estoy por Belgravia. Entonces eso me incomoda y hace que mi carácter trato, señor, digo, ¿no?, que no me exalte o que no me ponga molesta, porque eso más me afecta a mí que a los demás. Estamos de acuerdo. Me parece que es injusto, es injusto, porque la vereda es para las personas que pasan, no para que los carros se estacionan o se metan en una vereda. O sea, eso es algo que no es correcto. Y me tengo que ir por la pista, que me puede atropellar el carro. Entonces eso me hace que salga mi carácter o puedo aguantarme, pero ya estoy molesta, ¿no?, y no de fuego lo que quiero decir. Y hay momentos que sí, no, lo digo. Porque me da cólera que no pueda pasar y tengo que todavía encima decir, pase por la vereda, pase por la pista. O sea, la gente no se da cuenta, ¿no? O no quiere darse cuenta. Entonces voy caminando por la acera, vereda o banqueta. Y hay autos mal estacionados, entonces tengo que salir a la pista o calle a caminar. Y eso me enoja. Listo. No podemos mover con el pensamiento los autos que están mal estacionados. Pero sí puedo yo cambiar el pensamiento de cómo actuar ante esos autos mal estacionados. Le voy a poner un ejemplo con lluvia. Yo tengo una fiesta ahora a las 3 de la tarde. Tengo todo organizado ya en el patio. Y tengo que ir a otro lugar. Y empieza a llover. Yo no puedo cambiar la lluvia, eso no depende de mí. Lo que sí puedo cambiar es mi actitud. Miremos las posibles. No, hijo de la chingada. ¿Cómo es que ahora en este México empieza a llover? 3 de la tarde yo miré el celular y decía que iba a ser un sol espectacular. ¿Cuál sol? Chingones, no saben nada de astronomía. Vayan, estudien eso en otra parte. No, no, no quiero almorzar. No me traigan. Y llamen a los invitados que no vengan, que ya no los voy a atender. Ya se me salió el mal genio que tenía. Que tenía, no, que todavía tengo. Se me está saliendo. Pero pare que tengo tanto. Que no se ha salido por completo. Opción 2. Eh, empezó a llover. Pero a ver el reloj. No, te va a faltar dos horas. Ve esos niños allá como están jugando en ese lodo. Me acuerdo cuando yo era niño. No, yo me voy a poner una pantaloneta, unas bermudas. Y me voy para allá a jugar con los niños. Si escampa bien y si no escampa también. Y voy y me tiro al pantano con ellos. Los empujo, me empujan, nos reímos, se ríen. Luego vengo. Ay, todavía hay tiempo. Me voy a ir a bañar con agua caliente bien bueno. Voy a disfrutar esa agua caliente. Me pongo ropa seca. Eh, ya está escampando. Llegó la hora de la fiesta. Y ya tengo anécdotas para contar. Y recibí bien a mis invitadas. Opción 3. Tengo la fiesta. Empezó a llover. Ah, qué pereza, qué jartera que empezó a llover. No me voy a ir a ver las noticias, más bien. Se fue a ver las noticias. No le dio ni fan ni fo que estuviera lloviendo. Pues bien. El hecho objetivo es, está lloviendo, no lo puedo cambiar. Aquí es, los autos están estacionados, no los puedo mover. A ver, qué actitud voy a tomar yo ante eso. Empiezo a renegar los insultos, los recuerdo a su mamá y a su tatarabuela. Camino con cuidado por la pista o calle. O doy la vuelta por otro lado. Eso sí depende de mí. O me amargo o no me amargo el resto de la tarde. O me pongo a pelear con los conductores apenas lleguen porque yo empecé a darle el golpe a su auto. Incluso se lo rayé de la rabia que tengo con una navaja. Ahí le dañé la pintura. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, tengo veces recuerdos de mi familia, ¿no? De mi padre. Tienes recuerdos de tu padre y yo también. Y lo vas a cambiar. Sí. Porque tengo mucho resentimiento hacia ellos. Ah, resentimiento hacia mis padres. ¿Qué te hicieron? Bueno, o sea, nunca valoraban lo que yo hacía, ¿no? Mi mamá siempre dependiente de mi papá y... Y mi papá siempre, como yo era sumisa, tranquila, no respondía nada. No querían que yo estudie lo que yo quería. Estudie lo que mi papá quería que estudie. No. O sea, yo quería hacer este... Estudiar enfermería y mi papá dijo que no, que es secretariado porque yo te voy a pagar. Estudio secretariado. Y no, este... Muy bien, no, muy... No, ya entendí, ya entendí. ¿Qué edad tenías cuando terminaste secretariada? Tenía 19 años. Y empezaste a trabajar. Entonces ya no dependías de tu papá. No, pero él se molestaba cuando yo trabajaba. No, pero es que ya usted tiene 19 años, ya usted es mayor de edad para la Constitución, el artículo 18 de la Constitución peruana. Claro, pero en ese tiempo era 21 años. Entonces esperemos dos años. Ya tiene 19, esperamos dos. 21. Listo, ya llegó a los 21. No, ya estaba trabajando, él no quería trabajar. No, es que ya tiene 21. Ya usted decide su vida. No le hacía caso. No. Que no le hacía caso. Hasta los 21, está bien, él tiene la patria potestad sobre usted según la Constitución peruana. Pero a los 21 adelante usted es la dueña de su vida. ¿O no? Sí. Sí. Y porque no estudió enfermería. O sea, a los 21 usted podía tomar la decisión. Porque yo empecé a trabajar y ya me puse a estudiar otras cosas. Ah, un momentico, estudié otras cosas. Un momentico que me pareció entender eso. Empecé a trabajar y estudié otras cosas. Entonces lo de la enfermería no es que te gustara tanto cuando decidiste estudiar otras cosas distintas a enfermería. ¿Qué cosas estudiaste? Sí. Estudié informática y contabilidad. Imagínese qué cosas tan distintas a enfermería. Yo me enojé con mi papá porque no me dijo estudiar enfermería. Y cuando yo ya podía decidir mi vida, no estudié enfermería, quise estudiar informática y contabilidad. Algo que tenía que ver con lo que tu papá decidió. Oficinista. Secretariado. Y te enojaste con tu papá porque no estudiaste enfermería. Y resulta que usted tampoco la quiso estudiar. O sea, enojada desde niña por lo que él no era, era alcohólico, mi papá. Mi papá era alcohólico. Y como se llama este, venía a cualquier hora y esa hora nos despertaba a nosotros para cocinarle. Y mi mamá lo aceptaba porque teníamos que obedecer al papá, ¿no? ¿Hasta qué edad? Sí, a mí, por ejemplo. Hasta allá, cuando me salí de la casa. Yo me salí de ahí. ¿Cuántos años tenías cuando te saliste? 20 años. Me salí a los 20 años de mi casa. No, 21, 21. A los 21 años de mi casa. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, como les digo, no tener resentimiento de mi padre y de mi madre porque ya están muertos. Pero a veces me acuerdo cosas que, no sé, que no, como que no me dieron lo que yo merecía, ¿no? Teniendo plata a mi papá. Mi mamá tenía que pedir a la familia ropa, zapatos. Porque tú mismo acabas de reconocer, no tenían. El borrachito dejó lo que tenía en la cantina. Y tu mamá no tenía porque el borrachito no le dio. Claro, pero mi papá tenía plata porque tenía carros. Tenía una posición que sí tenía. Listo. Pero mi mamá no le decía nada, lo obedecía. Era sumisa y yo tenía. O sea, a mí me daban, como se dice, las cosas que le sobraban a las primas. ¿Y qué es lo que tú dices que me decías? Que me dé lo que, o sea, como hija un buen techo, un cuarto donde esté una puerta, ¿no? Porque no teníamos ni puertas, no teníamos todas juntas. Éramos tres hermanas. Y a veces estaban borrachos y la puerta abierta. ¿Borrachos? Yo no, yo quiero cambiar para bien, ¿no? O sea, ser más, estar más tranquila. Si es posible que mejore mi salud. Talítico, quiero ser tranquila. Que mejore mi salud, mis dolores. ¿Mis? ¿Y por qué le dice mis? Son suyos. Porque me duele la rodilla, un día me duele el hombro, otro día me duele la pierna. O sea, siempre hay cualquier parte de mi cuerpo que me duele. Listo, ahora miramos qué es. Todas las articulaciones me empiezan a doler. Ahora miramos qué estás somatizando. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Hay culpas, remordimientos? Sí, tengo muchos remordimientos. Remordimientos, culpas. ¿Hay miedos? Abandono. Miedo al abandono. A veces me abandono. Miedo al abandono. Cuando tengo una pareja y no me habla, o he tenido pareja y no me habla, me siento como rechazada. ¿Qué parejas has tenido? ¿Qué relaciones te ha ido mal? ¿Sin apellidos, los miembros nombres? Casi todas las personas que he estado siempre han sido mentirosas. A ver, el primero, sin apellido. Jorge. Listo. El segundo. John. El tercero. José. El cuarto. No. ¿Cuánto estuviste con Jorge, más o menos? Cerca de tres, cuatro años. Cuatro años. ¿Con John? Un año. ¿Con José? José, también un año. También estuve con Carlos, con él conviví, Carlos. Pero también me mentía, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste con Carlos? Tres años. ¿Cuánto tiempo estuviste con Carlos? Listo. ¿Algo más? No, o sea, como le digo, resentimiento, frustración. Miedo, miedo. Al abandono. Sí. Tengo mucha pena. Mucha pena. Mucha tristeza. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá. ¿Quién más? La abuela, el abuelo. Mi abuelita. De parte de mamá. ¿Cómo llama? Ella se llamaba... María. ¿Algo más? No. Listo. Entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Sabemos que voy a hacer un ejercicio comprobatorio. Preparatorio. De exploración psicomocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Y emociones. Voy a contar de uno a cinco. Y mientras tanto, piensa en algo de tu vida, cualquier cosa. Y me lo dices. Bonito o feo. Bonito o feo. Niña o grande. Triste o miedo. Lo que llegue a tu mente. Uno. Uno. Puede ser un momento en el que te sentiste mal. Uno. Dos. Recuérdalo. Siéntelo. Tres. ¿Con quién estabas? Estaba con mi papá que me llevó al doctor porque pensaba que no era virgen y me llevaron con mi hermano y mi mamá. Eso me dolió mucho. Quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Félix, ¿es verdad lo que me está diciendo tu hija? ¿Que tú querías tener una hija virgen? Te puedes expresar a través de la mente Azucena. Es cierto que la llevaste al médico para que el médico viera si hacía milagros. Si era virgen. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, Susana, te voy a mostrar cómo es la respuesta de Félix. Te voy a hacer varias preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Has ido a chorrillos? Ahora, si te pregunto y me respondes, ¿a tu mente iban llegando las respuestas? ¿A tu mente iban llegando las respuestas? ¿A tu mente iban llegando las respuestas? ¿A su cena? ¿Me repites? ¿A su cena? ¿A su cena? Te hago una pregunta. ¿A su cena es feliz? No. ¿Qué la pone triste a ella tú que la conoces? No siento abandonada. ¿Se siente qué? Abandonada. Se siente abandonada. Me acuerdo de una vez que yo fui al desierto, lo quería conocer. No había nada a los lados. Arena, 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 arena. No había ni camellos, que no le digo todo. Me fui a orar 40 días y sus noches. Hacer meditación yo allá. Me sentí abandonado. Pero yo sabía que no lo estaba. ¿Y por qué no lo estaba? Porque yo podía devolverme caminando y salir del desierto cuando quisiera. Y salí. Y me dediqué a hacer milagros. Pues bien, mi abuelo me decía si la montaña no viene a ti entonces ve tú a la montaña. Si te sientes sin compañía abandonada busca compañía y ya no estarás abandonada. Decía mi abuelo. Uno puede quedarse en su casa encerrado esperando que toquen la puerta. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién es yo? Pues yo. ¿Quién más va a ser? ¿Y a qué vino? Fue que me dijeron que usted estaba sola y vengo a acompañarla. No, yo a usted no lo conozco. Mi abuelo decía más vale estar sola que mal acompañada. Pero es que vea es que la vengo a acompañar para quitarle esa soledad. No. Primero los tenemos que conocer. Esa es una opción. La otra opción es si quieres tener compañía vas y la buscas. si quieres salir del abandono tienes que salir del abandono. Usted que puede caminar, que puede correr, que puede saltar, que puede gritar. ¿Por qué tienen que ser las otras personas las que te vengan a acompañar? ¿Entonces cambias eso? ¿O quieres seguir igual 29 años que te faltan? Ya dentro de 29 va a estar acompañada. No. Entonces salga de eso. Imagine que usted misma está saliendo de eso. Porque usted ya está muy grande. Imagine 61 años, ya usted no es una niña. Entonces retire esa sensación de abandono. y coloca algo bonito en ese espacio que queda libre. Puedes poner una noche oscura llena de estrellas, un arco iris nocturno luminoso de colores bien bonito. O puedes poner el mar. Mar tiene tres letras. M A R Esas tres letras son las iniciales de mucho amor reconforta. Y también son las iniciales de mejor amar que recordar. Entonces coloca un mar bien bonito. O coloca esa noche llena de estrellas con ese arco iris de colores. O coloca una muñeca grande imaginaria, bonita. ¿Qué pusiste? ¿Qué colocaste donde estaba antes el abandono? Luz, estrella. Luz, estrellas. On. Ah, una belleza. Mire cómo quedó bonito eso comparado con lo que tenía antes. Ahora con eso tan bonito busca profunda otro momento de abandono. Cuando estés ahí me dices. cuando estaba en el hospital. Estoy en el hospital. Cuando a Luz no solamente está mi mamá. No estaba mi papá ni el papá de la niña. No está mi papá ni el papá de la niña. ¿Están las enfermeras? No. ¿Están los médicos? Ya había estado a Luz, no había nadie, solamente ni mamá. Entonces esperemos un momentico a ver si entran las enfermeras o los médicos. Porque yo no me imagino un hospital sin enfermera y sin médicos. Y está tu mamá. Y está tu bebé también. Entonces ya tenemos el bebé, tu mamá, ¿cuántas enfermeras han entrado? Dos. Entonces no está sola. En el diccionario español de la Real Academia Limeña de la Lengua muy claro dice que para que una persona esté sola no puede estar acompañada. Y usted tiene mucha compañía. La bebé, su mamá que vale por dos y dos enfermeras. Entonces te pregunto, ¿estás sola? Entonces retira esa sensación que tenías de que estabas sola. Te acabas de dar cuenta que no es así. Estás muy acompañada. Tu mamá, la bebé y dos enfermeras. Y en ese espacio donde estaba la soledad puedes poner a tu bebé. O si quiere poner algo bien hermoso, lo más lindo que usted se puede imaginar en la vida, me pone a mí. ¿Qué pusiste? Indiscutible, unita discusión. Estás súper acompañada con tu hija. Y además está tu mamá y hay dos enfermeras. Ahora que estás acompañada, ¿cómo te sientes? Súper bien, súper. Entonces ahora, mientras disfrutas de esa compañía, ve profunda a otro momento en el que te sentiste sola. Cuando murió mi mamá, cuando murió mi mamá. ¿Y qué está sucediendo en ese momento? Puede haber mucha gente, pero estoy sola. Hay mucha gente, pero creo que estoy sola. si estuviera tu mamá, ¿qué estarías haciendo? ¿Cómo? Vamos a imaginar si estuviera tu mamá, ¿qué estarías haciendo? ¿Por qué tú dices? Estaría con ella. ¿Todas las 24 horas del día estarías con ella? ¿Es cierto? No. No. ¿Cuántas horas estarías con ella? Después de trabajar. Tú tienes que trabajar. Muy bien. Entonces, te quedan 16 horas sacando las 8 del trabajo. ¿Estarías esas 16 horas con ella? Si estoy con ella, sí, durmiendo con ella. ¿Estarías durmiendo con ella? O sea, que no te dabas cuenta de quién estaba a tu lado porque estabas dormida. ¿Y cuando ibas al baño a tener tus necesidades también te ibas con ella? No. Conclusión. Te estás dando cuenta de que no es que estuvieras mucho tiempo con ella. No es que ella también tiene que hacer, es para hacer. Ella también está ocupada. Pero ahora vamos a hablar con ella a ver si ha estado contigo. Porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo, el costal con huesos que ella tenía. Y ahora te podrás comunicar con tu mamá espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Monita, ¿cómo estás? Te extraño. Te extraño. Te extraño. Repite lo que tu mamá responde para que quede grabado. Te extraño. Y perdóname. Perdóname. Delia, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? ¿Cómo te parece tu hija? Azucena, repite lo que dice tu mamá. No me dice nada. Muy bien. ¿Qué le quieres preguntar? Me perdono. Pregúntale que si te perdona. Y la respuesta llega a tu mente. ¿Te perdonó? Sí. Sí. ¿Qué más le quieres preguntar? ¿Por qué dejó que me hicieran esas cosas? Ella no dejó que te hicieran esas cosas. Ella no podía estar como policía detrás de ti las 24 horas. Más bien, dime qué fue las cosas que te hicieron. ¿Qué edad tenías cuando es? Yo tenía un anciano. Más o menos cuántos años tenías cuando es? Chiquita, ¿cuántos años más o menos? Pongámosle cuatro o cinco años. Primero, miremos si esa niña existe. Aurelio, claro que existe, soy yo. No, no es usted. Aurelio, que sí, no. Aurelio, usted no estaba ahí. Yo no estaba ahí, pero se aritmética. Miremos si esa niña existe. ¿Ese cabello negro largo que ahora tienes es el pelo de la niña? No. Esos dientes grandes, esas vuelotas, son los dientecitos que tenía la niña. No. Ese esqueleto grande talla 61 es el esqueletico talla 5 de la niña. ¿Es el mismo esqueleto? No. No. Ese forro de piel grande talla 61 esos pechos es el forrito de piel que tenía la niña talla 5. No. No. Esa sangre que corre por tus venas es la sangre de la niña. ¿Ah, sí? O sea, me quiere decir que nunca ha tenido el periodo o es que tiene guardadas las toallitas sanitarias. ¿Estás segura de que esa sangre es la misma de la niña? No, no es la misma. Vea, de la niña no hay nada. Aurelio, no hay nada de la niña. Pues busque usted a ver qué encuentra, yo espero. Esa niña no existe. Aurelio, ni los zapatos. No, los zapatos no los guardaron. Ese vestidito tampoco no es para que van a guardar ese vestidito. Entonces, no quedó nada. Nada. Lo único que quedó es ese recuerdo que tú tienes ahí guardado. Viejo. Recuerdos viejos, ¿a quién le va a interesar eso? Y más con la pandemia, con el COVID. Si usted el día de mañana quiere un recuerdo, se lo consigue nuevo para estrenar. Pero recuerdos viejos, de más de 55 años, ¿a qué? Claro está que son sus recuerdos, no son los míos. Si fueran los míos, ya le hubiera tirado a la basura. Recuerdos viejos. De una niña que ya no existe. ¿Sigue guardando eso o los tira a la basura? Yo una vez a la basura. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo hubiera hecho lo mismo que usted está haciendo. Tiraos a la basura. Recuerdos viejos. Necesitando ese espacio para poner recuerdos nuevos bien bonitos. Retire todos esos recuerdos viejos a la basura. Barra todo eso con una escoba que quede bien limpio, reluciente, brillante. Ahora sí, permítele a tu mamá que se exprese a través de tu mente, porque ella es espíritu. Delia, te hago las mismas dos preguntas que hice ahora. ¿Tu hija es linda o es fea? Es linda, dígaselo. A su hija le va a gustar escuchar eso, dígaselo. Es linda. ¿Y es una linda inteligente o una linda tonta? Es linda. Pues dígaselo también. Es inteligente, es algo. Delia, ¿le quieres enviar dos abrazos bien poderosos a tu hija linda e inteligente? ¿La quieres abrazar? Listo, envíale dos abrazos. Pero no es abracitos, abracitos lo doy yo a su hija. Abrazotes cariñosos, melosos, de oso peruano. Dos abrazos bien fuertes. A papá chela, como dicen los mexicanos. O a mamá chela, en fin, usted la mamá y puede hacer lo que quiera. Abrácele a su hija. Oye, Delia, además de muy bonita y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hija? Le gusta ayudar a las personas. Le gusta ver a las personas. Delia, ¿qué fue lo que sucedió con estos yernos que tú tuviste, con esos hombres que escogió tu hija? ¿Dónde estuvo la falla que parece que tu hija se equivocó escogiendo? ¿Qué fue lo que pasó? Ella escogió mal. ¿Qué consejo le das para esos 29 años que todavía le faltan? Que escoja bien. Escoge bien. Delia, yo voy a leer lo que escribí con tu hija a ver tú qué le aconsejas en cada punto. Tenía problemas en los huesos. ¿Qué estaba somatizando tu hija linda e inteligente? Hazle una introspección. Examínale ese esqueleto a tu hija. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir algo, únelo. Si hay que limpiar esos huesos, límpiáselos. Si hay que armonizar las energías, armonízalas. Pero necesitamos que ese esqueleto de tu hija quede como nuevo. Que cuando llegue al cementerio dentro de 29 años todos allá digan ¡Wow! Hacía muchos años no venía a este cementerio un esqueleto en tan buenas condiciones. Entonces, orgánizales a tu hija. Si hay que aplicar el bálsamo mágico sanador, aplícaselo. Embalsámala bien. Que quede más embalsamada que azucena de faraón egipcio. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador óseo, armonizador energético. Que ese esqueleto de tu hija quede de orgullo. Mejor dicho, que lo vean en exposición en el cementerio. que quede mejor que el esqueleto que tienen de la catrina en México. Organízale las articulaciones, los tendones, los músculos y aplícale ese bálsamo por todas partes. Que quede bien embalsameada. Y encuentra que estaba causando eso en tu hija. Que estaba somatizando ella y lo retiras. Delia, ¿cómo está quedando tu hija? ¿Cómo vas? Está quedando como nueva. Aprovecha y retírale todo lo que haya que retirar. Ajusta lo que haya que ajustar. Aplique ese bálsamo anestésico por todas las articulaciones, por todos los huesos. Que ese esqueleto quede muy bien. Delia, ¿cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Cuando termines me dices Azucena, mientras tu mamá termina, ¿cómo van? ¿Cómo está quedando? Está quedando muy bien. Maravilloso. Dile a tu mamá que quedes como nueva, como para estrenar. Mamá, que quede como nueva. que repito la mitad. Cuando mamá termine me dices, aplica bálsamo por todas partes. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador, óseo. armonizador de esqueleto. ¿Listo? Bien, vamos a probar. Azucena mueve todo el esqueleto, todo, brazos, piernas, columna y observa cómo quedó. afloja todos esos huesos. Que el bálsamo haga efecto. que quede como el futuro mejor esqueleto del cementerio. como quedó. afloja todo lo que haya que aflojar. Retira todo lo que haya que retirar. Une todo lo que haya que unir y retira lo que había causado eso. ya no lo necesitas. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Listo. Observa si hay algo más para que tu mamá lo lubrique, lo repare. La rotilla. Gracias. ¿Mejoró? ¿Cómo lo sientes? ¿Mejoró? Delia, dale otra revisada a tu hija. Va muy bien, va muy bien, tu hija está contenta. Vuelve el examinar y donde falte un poquito de bálsamo se lo aplicas. Donde haya que aflojar algo, aflójalo. Pero necesitamos que tu hija camine varias cuadras, que tu hija lleve pedidos, que tu hija corra detrás de esos autos que estacionaron mal. Tu hija empieza vida nueva hoy, Delia. Los últimos y más felices, 29. Y que no vuelva a decir que ya tiene 61 años. ¿Dónde los tiene? Si ya los gastó, ya se fueron. Ya no tiene 61, tiene 29. Si le preguntan, oiga, doña Azucena, ¿usted cuántos años tuvo? Que responda 61, porque le preguntaron tuvo. Doña Azucena, ¿y cuántos tiene? 29. Observa si ya ese esqueleto quedó como de 29. mueve las piernas, la columna vertebral, el cuello, todo, que quede como de 29. 29. Delia, mientras Azucena mueve el esqueleto, dime, ¿qué era lo que estaba somatizando tu hija? ¿Qué estaba guardando tu hija? ¿Qué estaba guardando tu hija? ¿Me repites? ¿Pero el dolor del alma? ¿A qué dolor te refieres, Delia? Estaba guardando en los huesos el dolor del alma. Eso es como una alcancía, si uno le echa monedas, ¿de qué queda llena la alcancía de monedas? Si uno le echa dolor a los huesos, ¿de qué quedan llenos de dolor? Entonces, retírale todo eso a tu hija linda. Fuera, out. Retíraselo por completo. Embalzame el viento a las coyunturas. Embalzame el viento a las coyunturas. ¿Listo, Delia? ¿Listo, Delia? Azucena, ¿ya terminó tu mamá? Bien, entonces, ayúdala para que termine más pronto. Ayúdale tú a aplicar el bálsamo. Ayúdala para que termine más pronto. 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 Gracias. ¿Listo, Delia? Muy bien. Punto siguiente tiene que ver con tu nieta, con Ingrid. ¿Qué le aconsejas a tu hija con respecto a tu nieta? ¿Cómo deben interactuar ellas dos? ¿Qué consejo le das a Susana? Que se comuniquen más las dos. Estamos de acuerdo, comunicación. Entonces grabale eso a tu hija en la mente y en el corazón. Sé más comunicativa, más abrazativa con tu hija. Abrázala más, comunícate más con ella. Es tu creación, tú la hiciste así como es. ¿Tú eres listo, Susana? ¿Acepta lo que dice tu mamá? Muy bien. Punto siguiente. Era impulsiva, a veces explosiva, a veces tenía mal genio. Le quitas eso y le pones a tu hija un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, excelente, pero lo guardaba en una lámpara. Le pones a tu hija, ¿le pones a tu hija uno mejor que el de Aladino en el corazón y en la mente? Paciente, tolerante, alegre, positiva, optimista, cariñosa, sexy, romántica. ¿Le quitas ese mal genio que tenía? Entonces, quítaselo y le pones uno mejor que el de Aladino. Pero en el corazón. ¿Quién va a ir ahora a comprar lámparas? Y más, ¿quién va a conseguir una lámpara así como árabe? No, 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 no. Se lo pone en el corazón. Bien bonito. Paciente, tolerante, cariñosa, comprensiva, optimista, sexy, romántica. El mejor genio que encuentres. Sonriente, alegre, con confianza, positiva. Y sube esa autoestima a tu hija bien alta, lo más que puedas. Bien alta. Más alta que la autoestima de Montesinos. Más alta que la autoestima... del japonés que Fujimori. Lo más alta que puedas. Más alta que Cusco. Bien alta. Muestra a tu hija todo lo campeona que ha sido. Lo guerrera, lo luchadora. ¿Ya se la subiste? Muy bien. Sí. Otra pregunta, Delia. ¿Perdonaste a Félix? Entonces dile a tu hija que ella también lo perdone. Perdón. Tu hija quiere ser a partir de hoy la más tranquila de Perú. Dale gusto. Tu hija tenía remordimientos, culpas. ¿Qué la remordía? ¿Qué la culpaba? ¿Qué la culpaba? ¿Qué la culpaba? ¿Qué la culpaba? ¿Qué la culpaba de Delia? ¿Qué la culpaba de la fila? Delia, ¿encontraste algo? ¿Alguna culpa? ¿Algún remordimiento en tu hija? ¿Qué? Sí. No haber estado en el odio de su abuelita. ¿Me repiten más fuerte, Delia, que estoy muy lejos? No haber estado en el entierro ni en el odio de su abuelita. Ay, explícale que eso es un costal con huesos. Retirale esa culpa. ¿Qué tiene de bonito ir a ver enterrar un costal con huesos? ¿Tú se las retiras? Listo. Sí. Punto siguiente. Tu hija linda, inteligente, tenía algunas tristezas. ¿Se las retiras todas de una vez? Listo, todas. Y ahora va la siguiente pregunta. Félix era cristiano, católico. Entonces, no entiendo lo que pasó. Yo sé que en la iglesia quieren saber cuántas vírgenes han tenido. Santa Teresa de Calcuta. Santa Bernarda de Constantín. Santa María de Los Ángeles. Santa Marta de Azucenas. La iglesia está llena de vírgenes. Pero si Félix no era cristiano ni católico, ¿para qué quería saber si en su casa tenía una virgen? ¿Verdad que le iba a hacer un pedestal o qué? Contame ese episodio, Delia, que me dio curiosidad. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que cuando empezó a trabajar. Eso. Habla duro para escucharte mejor que estoy muy lejos de Delia. Cuando empezó a trabajar, el enamorado estaba celoso y ella había terminado con el enamorado. Y de cólera le dijo que la había visto salir de un hotel frente a su trabajo. Ah, ya, ya, ya. Y él se sintió mal y dijo, hay que llevarle al doctor. Y es mi hijo. No, 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 no. Ese Félix, ¿de dónde sacó esas cosas, Delia? ¿Qué importa si era o no era virgen, si al fin y al cabo nadie le iba a orar ni a pedir milagros? Yo no me imagino Santa Azucena 28, especialista en qué tipo de milagros, suponiendo que sí, que hubiera salido virgen. Le hubieran hecho un altar en la casa. Y entonces, ¿en qué terminó eso, Delia? ¿Nadie dio el doctor? Sí. ¿Con mi esposa en el pan? ¿Y qué dijo el doctor? Que estaba mal, Elia. Estaba que fuerte, Delia, que no te escuché. Que su esposa estaba actuando mal. Ah, no, ahí sí estamos de acuerdo. Por lo menos el doctor y yo estamos de acuerdo. Que Félix estaba actuando mal. Y que sí era virgen. Ah, no, claro. No, y aunque no lo hubiera sido. Es que acaso se trata de la iglesia católica. Que es de las pocas que tienen disquesantos. Un montón de muñecos, idolatría. Es que si no era virgen, la votaba de Dios. Oiga esta. Usted es la mamá. Usted hubiera permitido eso. Dígame la verdad, Delia. Usted hubiera permitido eso. ¿Sí? No, entonces pídale perdón a su hija. Pídale perdón. Mejor dicho, es que no vale el perdón. Hay que pedirle penitencia. ¿Cuántos abrazos de penitencia le va a dar a su hija por haber permitido eso? ¿Cuántos abrazos ofrece? Negociemos. No, miren mucho y no tenemos tiempo. Denle cinco abrazos de penitencia por haber permitido eso. Cinco. Yo tomo jugo mientras tanto. Jugo con cebolla. Muy bueno para la garganta. Para los bronquios. Los pulmones. Eso. Abrazos bien dados. Abrazos melosos. Cariñosos. Estoy masticando cebolla. Eso. Mi abuelo decía. Es mejor que llores como mamá. Lo que no pusiste o no pudiste defender como mujer. Llora como mamá. Lo que en su momento no defendiste como mujer. Y pídale perdón a su hija. Y abrásela. Apapáchela. ¿Cuántos abrazos llevas Delia? Son cinco. Cuatro. Entonces te falta uno. Listo ya. Pare ahí que son cinco. No más. Pare. Bueno. Ya está llegando la hora de despedirnos Delia. Estamos llegando al final. ¿Qué le quieres decir a tu hija linda e inteligente? Sigue adelante. Sigue adelante. Del pasado. Repite más fuerte que no te escuché. Delia. No. Delia no lo puede olvidar porque eso es la experiencia. ¿Cómo va a olvidar el conocimiento de la experiencia? No. Que lo recuerde ya sin emoción. Que lo recuerde sin dolor. Pero eso no lo puede olvidar Delia. No hay que eso es la experiencia que ella ha tenido a lo largo de su vida. No, no. Que lo recuerde pero ya sin dolor. Recuérdalo. Exacto. Eso sí. Bueno Delia. Llegó el momento de despertar a tu hija. ¿Te encargas tú de despertarla bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien llena de salud, estrenando esqueleto mejor que nuevo? ¿Sí o sí? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sensación tienes? ¿De sueño? No, para eso inventaron el hotel intercontinental. Aquí no se puede dormir. ¿Qué más sensación tienes? ¿Qué alivio? De tenerla nuevamente en mi mamá. De perdonarla, que no perdones. Mueve todo el esqueleto, ahora si tiene algún dolor. Un poco el olor del hombro. ¿Está diferente? Un poco de dolor del hombro. ¿Pero el resto está diferente? Lo del hombro ya lo vamos a quitar. ¿El resto cómo lo notas? Sí. Bueno, entonces cierra los ojos que vamos para el hombro. Cierra los ojos. Respira profunda. Delia, te falta el hombro derecho de tu hija. Corrígeselo de una vez para que ese esqueleto quede completo. Aplícale el bálsamo mágico en el hombro. Embálsámala bien. Más embalsamada que Azucena de faraón egipcio. Cuando le ha retirado el dolor del hombro me dices. Y también se les deja sentir en la rombro. Casi el bálsamo mágico en el hombro. El momento del hombro. Y también se les deja sentir en la rombro. Más embalsamada. Casi el balsamo mágico en el hombro. listo bueno, ahora sí, Azucena, mueves el esqueleto, a ver cómo quedó ¿leíste las gracias a tu mamá? cierra los ojos y hazle las gracias y despídete de ella gracias mamita gracias por pararme quítame este dolor y dame más cosas gracias mamá gracias gracias mamita ahora voy a contar de 1 a 3 y vas a despertar sin ningún dolor, sin ningún cansancio como nueva, súper feliz, agradablemente contenta y positiva 1, poco a poco comienza a tomar el control de tu mente y de tu cuerpo, muy feliz 2, te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera preparada a despertar la más feliz de todo Perú 3, despierta más o menos cuántos minutos llevas en ese sillón será una hora más o menos una hora ¿y qué sensación tienes? paz, tranquilidad entonces te hago la pregunta que le hago a todas las peruanas que tienen paz y tranquilidad que son inteligentes y bonitas ¿permites compartir la experiencia? muy bien entonces vamos a despedirte a esta grabación para nosotros continuar con el curso entonces ya Azucena se puede despedir sí, gracias gracias bueno muy interesante en la de espera perfecto muy interesante la terapia más adelante Jader y Doménico nos ayudarán a analizar ustedes también las dudas que puedan tener en relación a la terapia que va muy a tono y con el tema que tiene 10 minutos sin limitaciones obviamente de el tema de cómo la terapia de hipnosis introspectiva pues es una terapia de cambio de creencias y cambio de sentimientos y cómo también ayuda a cambiar las somatizaciones que se requieren es una terapia que ha mostrado mucho de esto entonces en relación al tema Aurelio quieres espera antes de que hable Aurelio o Jader o nosotros la finalidad de hacer una terapia en público aquí en el curso demostrativa no es una finalidad de espectáculo es una finalidad de meternos a reflexionar todos entonces antes de que nosotros vayamos analizando las fases de la terapia nos gustaría que ustedes vayan exponiendo exponiendo cuáles son sus puntos de vista según ustedes cuáles eran los problemas de la consultante cuál era el problema principal cómo fue abordado cómo cómo se creó todo el ambiente terapéutico cuáles dinámicas ustedes vieron que se han aplicado y en base a eso nosotros también vamos explicando porque realmente es una terapia muy interesante muy didáctica de las que de veras nos sentimos afortunados hoy haber tenido esta terapia porque va a ser excelente para para explicar perdóname Aurelio si si interrumpí tus palabras o Jader también pero creo que que son nuestros alumnos los que tienen que empezar con esto de la